Un saludo a todos, les habla Carlos. Vamos a realizar el análisis de los movimientos que hemos tenido como secuela de la fuerte noticia de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Vemos aquí, analizando el movimiento que anterior a ello, en la libre esterlina veníamos con un movimiento de rango, claramente vemos cómo se dispara el movimiento primero al cista, en la gráfica diaria, ahí lo podemos ver en la gráfica de 4 horas, ejecutando stops de cualquiera que ya esté colocado para el movimiento bajista. ¿Qué fin tiene este movimiento? Bien, el trigger institucional necesita colocarse en venta corta con cientos de miles de contratos. Una forma de lograrlo es ejecutando stops de cualquiera que ya esté posicionado por un movimiento bajista y tenga sus entradas o su stop de su entrada en este nivel. Y también los traders de rompimiento, que están esperando que si el precio se rompe al cista, continúe al cista. Completa su línea y ahora sí el precio se colapsa. Curiosamente, en su totalidad el movimiento ya había finalizado antes de que dieran la noticia del conteo final de los votos. Tras lo cual lo que tuvimos fue una corrección. Ahora bien, los dos siguientes días hemos tenido unos movimientos con rangos muy estrechos, inclusive las bandas Bollinger denominadas por los puntos rojos ya entraron en contracción. ¿Qué es lo que estamos esperando? Una corrección que nos puedan dar una entrada. Para unirnos al movimiento y eso lo tenemos casi en todas las divisas. Si vamos al euro dólar americano, también aquí estamos esperando una corrección. Media móvil de 10 periodos, 1.12 sería ideal para unirnos al movimiento bajista. Primero esperaríamos, por supuesto, una reversa en un marco temporal menor, una gráfica de una hora a una gráfica de 15 minutos. Lo mismo estamos esperando en las demás divisas, las divisas asiáticas. Lo mismo el yen japonés, euro americano y yen japonés. Esperamos una corrección. Ese nivel sería muy importante. Lo tenemos marcado como de alta importancia que ha sido en el pasado y aquí se detuvo el precio con el movimiento bajista y tuvo una corrección hacia la media móvil de 20 periodos antes de la continuación bajista. Así que un movimiento al nivel 103.63 sería un punto ideal para iniciar una venta corta, por lo menos así lo estamos considerando nosotros. Ahora, ¿cuál es la clave para entrar en el trade? No es dejar órdenes y ciegamente entrar tras una corrección. Un movimiento hacia el nivel 104 con rangos estrechos y baja cantidad de volumen como este movimiento que tuvimos aquí. Si vemos el contrato de futuros, vemos como este movimiento bajista no tiene mucha presión de venta, el volumen va disminuyendo y los rangos se van haciendo más estrechos. De continuar el movimiento, la corrección hacia el nivel clave nos daría una entrada y después lo que esperaríamos es una reversa, una vela envolvente, doble techo. Entrada para el movimiento, eso lo tenemos en todas las divisas principales y eso es lo que estaremos esperando, la corrección para unirnos al movimiento en las siguientes sesiones.